... Mauricio Macri, Presidente Electo de la Argentina. Felicitaciones y gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por visitarme en este edificio que dentro de poco ya dejaré para ocuparme de esta nueva, enorme responsabilidad que me han conferido los argentinos. Muy bien, en 18 días asume esta nueva responsabilidad. Quería saber si ya ha resuelto cuál va a ser su primera medida de gobierno. Ya lo hemos dicho, bueno, va a haber muchas. Va a haber muchas porque estamos trabajando, se están empezando a definir los equipos, que ya me adelanto, no tengo confirmaciones nuevas para hacerles. Y hay muchas cosas que hay que transformar en realidad para que esta alegría que invade la Argentina, este optimismo, vea que se continúa con hechos concretos, que permiten crear condiciones para que el país se ponga en marcha. El gran desafío es poner el país en marcha y reabrir el diálogo en la Argentina. Así que, más allá de esas cosas que salen en un boletín oficial, el 11 de diciembre espero poder estar sentado con los gobernadores, con los que fueron candidatos a presidente, y decirles a todos, bueno, vamos por una Argentina con pobreza cero, vamos para enfrentar y derrotar el narcotráfico que está dañándonos tanto en nuestra forma de vida, vamos por una mejora de la alcaldía institucional, bueno, arranquemos, tratemos de transformar la mayor cantidad de cosas en política de Estado, demos la oportunidad después de tantos años de trabajar juntos. Los primeros 100 días de un nuevo gobierno suelen estar asignados por decisiones estructurales o trascendentales. ¿Cuál sería para usted el principal desafío específico de los primeros 100 días de su gobierno? Bueno, restablecer la confianza, que esta alegría se potencia al nivel de confianza que es el elemento vital que mueve una sociedad. Hoy, lamentablemente, el gobierno empecinado en sostener un relato que chocaba con la realidad, lo que fue redoblando la apuesta de la mentira, y eso generó una ruptura, que se terminó de cristalizar en un país que no crece hace cuatro años, que no genera trabajo, que va generando cada vez más tensión en sus relaciones internas, en sus relaciones con el mundo. Por eso, anoche yo dije, no solo quiero unir a los argentinos, sino que le dije a los hermanos latinoamericanos y al mundo que queremos volver a tener relaciones fluidas, confiables, previsibles. Creo que es fundamental, o sea, los argentinos tenemos un lugar en el mundo, el mundo espera que nosotros ocupemos un lugar. Son décadas que siempre todos han mirado a la Argentina como ese país que va a pesar, y este empecinarnos en mirar nuestro propio ombligo y fabricar peleas sin sentido nos ha hecho perder ese lugar que lo vamos a ocupar, que lo vamos a crecer, y creo que todo eso es una agenda que nos tiene que entusiasmar y cada día nos tiene que generar la convicción de que se puede, que un día nos lleve al otro, viendo que estamos cada vez un poco mejor. La Argentina viene de una gran división y el resultado electoral de ayer parece cristalizar un poco dos posiciones bastante antagónicas. Eso va a requerir de una gran habilidad política para construir ese nuevo consenso, ese nuevo puente de diálogo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién va a darle sustentabilidad política al gobierno, partiendo de la base que, en principio, el jefe de uno de los partidos que integra la coalición, como Ernesto Sanz, no va a ocupar un lugar en el gobierno y necesita de esa sustentabilidad política? La sustentabilidad te la da el apoyo que hemos recibido de los argentinos. Ellos han hecho posible lo imposible. Empezando por el señor Jacqueline, y siguiendo una larga lista que te puedo enumerar, hace no mucho tiempo, unos meses, decían que esto era imposible, que esto no iba a suceder. Que el gobierno era obvio que era imbatible, porque era una maquinaria, partido político-estado, que en una simbiosis absoluta ejerció el poder de una manera que estaba escrito que íbamos a continuar muchos años más de esta manera. Y no sucedió. Y no sucedió en la provincia de Buenos Aires, que era el bastión, tal vez, más fuerte que tenía el gobierno. Entonces, permítanme ser optimista, permítanme sentir que hoy somos una enorme mayoría, muchos más de los que votaron ayer, que creemos que estamos frente a una oportunidad. O sea, ayer se venció la resignación, se vencieron los miedos, fuimos una mayoría que dijimos vamos por el cambio, pero esa mayoría ya hoy crece por segundo, porque en la medida que nosotros demostremos lo que sentimos, lo que yo estoy comprometido, desde el dedo de pie hasta el último pelo de la cabeza, que yo vengo a cuidar a la gente, todos se van a sentir confiados de sumarse, de sumarse porque el éxito también, como lo decía anoche, no parte de decisiones geniales que voy a tomar como presidente, ni siquiera mi equipo, parte de que con mi equipo logremos hacer equipo con cada argentino, y logremos que cada argentino se desarrolle en plenitud. Ese es el desafío. No existe una Argentina que ocupe ese lugar que hablamos antes, Chani, si cada argentino no se desarrolla con todos sus talentos. Venimos de décadas de usar el talento que existe, que es verdad, no es mentira, que existe en la Argentina, solamente para sobrevivir. ¿Por qué? Porque no nos pusimos de acuerdo nunca en un esquema de reglas que nos permita sumar. Entonces, uno contra otro fue una cosa cortoplacista, y creo que hoy es un desafío distinto, es un desafío donde también lo transmití anoche. Aprendimos mucho, aprendimos mucho estos años, y yo siento que estamos maduros para encarar las cosas de otro lugar. La transición va a ser la más corta que hayamos conocido. Sí, eso es tremendo. Mañana se va a reunir con la Presidenta. ¿Qué le va a pedir para estos 18 días, y mañana van a ser menos aún todavía, que quedan hasta la Asunción? ¿Y qué espera que haga la Presidenta en estos días que faltan para el 10 de diciembre? Espero, frente a su buena actitud, llamarme y felicitarme, y convocarme, que me diga que lo normal, que se abren las puertas de todos los ministerios, que las personas que nosotros designemos puedan ir a transcurrir a transición informándose, teniendo claro un punto de partida, porque bueno, una de las críticas que hemos hecho durante toda la campaña, y que obviamente no cambia, porque en 24 horas, es que tenemos en la Argentina, lamentablemente, un bajísimo nivel de información, o tenemos un altísimo nivel de desinformación. Eso hace que uno esté ansioso por ir a ver cuál es el estado de las cuentas, cuántas son las reservas del Banco Central, cómo están los contratos vigentes, qué son los acuerdos con China, qué son los acuerdos con Rusia, hay muchas cosas que queremos saber, para empezar a ver en qué dirección rumbiamos a partir de diciembre, porque yo les he pedido a los argentinos paciencia, porque milagros no soy capaz de hacer, ni nadie los puede hacer realmente, pero también sé y tengo plena conciencia que el tiempo cuenta, que hay mucha gente en la pobreza, que hoy nacen niños todos los días, que no tienen la correcta estimulación, como nos enseñó a ver al vino a todos, y que el tiempo cuenta, que hay que realmente darle dinámica, hay que hacer las cosas lo mejor y más rápido posible. Históricamente hablaban de un ministro de Economía muy fuerte, un superministro, y genera problemas a veces a los presidentes. En su caso decidió seis. ¿Cómo va a cohesionar esos intereses y esos roles? Espero, como lo he logrado a lo largo de mi vida, lograr que trabajen en equipo. Ese es mi aporte. Así que espero cumplirlo bien. ¿La Secretaría de Comercio va a cambiar el rol? La Secretaría de Comercio, sí, claramente. Va a tener un rol de acompañar en el crecimiento a las pymes, a las medianas y grandes empresas, un rol de interferir. ¿Y qué pasa con los 8.000 millones? Porque claramente el objetivo es bajar la inflación. Y que realmente haya una mayor transparencia en el sistema de precios, que como gobierno logremos reglas de juego clara, que la competencia sea total y absoluta y máxima a favor de que el argentino, el consumidor, tenga el mejor precio, el producto a la mejor calidad posible. Ese es el camino que tenemos que recorrer y salir de este invento tortuoso de Moreno que todavía perdura o ha empeorado, tal vez, en la época de Axel Kicillof. En términos de urgencias económicas, ¿cuál es la principal urgencia? Tener un plan realmente que reduzca la inflación. El gran mal que nos ha carcomido por dentro, que es una estafa, lo dije siempre, una estafa de un mal gobierno con su gente, es la inflación. Tenemos que bajarla, tenemos que bajarla. Una de las cosas que anunció fue que va a haber un dólar único. ¿Cómo va a resolver entre la demanda de dólares que hoy está construida por el CEPO y la falta de oferta de dólares entre muchos que hoy pueden aportar dólares liquidando, por ejemplo, granos y no lo hacen a la expectativa de que todavía ese dólar siga creciendo? ¿Cuándo va a llegar el momento en que sientan que pueden liquidar porque no va a crecer más, porque ya no va a haber mayor devaluación del peso? Cuando se restablezca lo que hablábamos al principio, la confianza. Bueno, acá claramente el gobierno ante la pérdida de credibilidad se sentó sobre los dólares que le quedaban y aparentemente con la medida del sábado ustedes marcan en sus análisis que es como una alarma de decir me parece que ya estamos llegando a tocar fondo. Entonces creo que no hay alternativa de decir esta es la Argentina, estas son las reglas, estos son los compromisos, ustedes que producen dólares, bueno, los pueden liquidar porque los vamos a dejar exportar, producir. Pero al final el CEPO se va a levantar de manera gradual o...? No, no, el CEPO no... Ya insisto, si no existen más dólares no existe más CEPO. Esto lo vengo diciendo toda la campaña, así que el CEPO fue un mal parche a un problema de fondo. Pero el parche se acabó porque el Banco Central está emitiendo señales que no tiene más dólares, con lo cual esta discusión ya ni siquiera tiene mucho sentido. Eso es lo que quiero que tengamos claro. Pero eso todavía no se vio a la gente, digo, el dólar ahorro sigue apareciendo, se puede seguir comprando. Bueno, vos sos afortunado si lo conseguís. El 3, 4% de la población lo consigue, ¿no? Yo he visitado la semana pasada empresas pymes en Gran Buenos Aires, en Córdoba, y me decían, nosotros no conseguimos dólar para importar. Entonces acá hay un tema de fondo que el gobierno vino ocultando exitosamente hasta ahora, o relativamente en forma exitosa porque en los medios de comunicación se viene hablando del tema hace rato. Volviendo a un tema que habías mencionado antes, como el de la inseguridad y el narcotráfico en particular. Eso es más complicado que el CEPO y todas otras cosas que son temas ya resueltos en todas partes del mundo. En el caso, solamente este gobierno nos inventó para solamente impedirnos crecer. Y en ese sentido, ¿cuál es la medida que va a tomar para que la gente perciba que sí se avanza en otro sentido en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad? Bueno, espero que las medidas que tomemos todos los días vayan percibiéndose como un avance. Las primeras, como les dije también en la campaña, es a la vez que vamos creando los instrumentos de largo plazo como la Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, que es una organización humana que requiere de tiempo, tomar decisiones concretas y contundentes para tomar control del territorio. Bueno, la inacción del gobierno durante una década ha llevado a este avance de los vuelos ilegales, de los camiones circulando por las rutas, las barcazas por los ríos, o sea, volver a radarizar, digamos, no, volver no, porque nunca tuvimos radarizar las fronteras, comprando los equipamientos que se necesitan y claramente empezando a trabajar para profesionalizar las fuerzas de seguridad en todo el país, como hicimos con la metropolitana en Capital y trabajar en tomar el control sobre los barrios más peligrosos de entrada como para emitir una señal, que esto empieza. Va a llevar, insisto, esto es un proceso, ¿no? Pero lo importante es cambiar la tendencia, porque hoy lo que uno siente es que cada día estamos un poco peor. Bueno, es obvio, si se crean seis cocinas de Paco por día en la Argentina, significa que estamos cada día un poco peor. Eso hay que pararlo, eso es lo que intentaremos de entrada demostrar una contundencia y acá hay una enorme ventaja, una enorme ventaja, que por primera vez, como dice la maravillosa gobernadora que tiene hoy la provincia de Buenos Aires, vamos a trabajar los tres juntos, los tres distritos centrales juntos, especialmente la provincia y la nación, porque uno de los grandes problemas que tenemos es el Gran Buenos Aires. La creación de esta agencia de seguridad implica cambios concretos en cómo hoy están conformadas la policía federal, la policía metropolitana y la policía de la provincia de Buenos Aires. Esta es una agencia superior que hasta va a tener facultades de investigar al poder político, incluyendo al presidente, porque el narcotráfico, todos sabemos, no solo acá, en todas partes del mundo, ha penetrado en las instituciones, porque obviamente ellos manejan mucho dinero y eso es un instrumento de corrupción tremendo. Entonces creo que también tienen que tener esta capacidad, esta capacidad de proyectar e investigar, por eso hablé de una campaña de más inteligencia que músculo. El músculo tiene que ser básicamente cada policía provincial y desde ahí estudiar, ver los flujos de dinero, buscando descabezar las organizaciones. ¿Y la creación de esa agencia también implica algún cambio a nivel de cómo el funcionador y la estructura judicial que atiende estos temas? Hay un par de reformas en estudio muy interesantes para generar nueva capacidad de combatir el narcotráfico. Hay una reforma muy interesante que vamos a plantear, que realmente a mí me generó mucho entusiasmo, mucho entusiasmo. Una de las cosas, mencionando la realidad que van a gobernar la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la nación, una de las cosas que en la campaña se dijo desde el oficialismo fue que no tienen la capacidad ni los recursos para ocupar los cargos claves. ¿Qué dices frente a esto y qué posibilidad hay de que se incorporen otras fuerzas políticas que hasta ahora no han aparecido en los primeros nombres que se conocen del gabinete? Digamos, ¿y con qué autoridad dicen que no tenemos la capacidad? Esa es la primera pregunta que hago. ¿Qué es capacidad? Tener 14 millones de pobres en la Argentina habiendo tenido un ciclo en el cual generaron 500.000 de impuestos más 100.000 de deuda total pública, 600.000 millones de dólares más de presupuesto que en la década anterior para terminar con la misma cantidad de pobres, con una infraestructura colapsada. La verdad que siento que no tienen autoridad para hablar de equipo. La verdad que la Argentina lo que justamente ha dolecido de estos años es de equipo. y lo bueno es que tienen que enterarse que en la Argentina hay mucha gente capaz que por primera vez se va a animar a comprometer en participar en el servicio público. Esto es lo revolucionario. Además de los buenos dirigentes de Cambiemos, los peronistas preparados que encontremos y que realmente se puedan sumar, acá lo central lo que propusimos en la campaña que se va a materializar es gente nueva, sangre nueva entrando a la política porque esto es una tarea de todos. Como le dije anoche a los argentinos, me trajeron hasta acá, me tienen que seguir acompañando. Recién hablaba de lo sencillo que es para usted el tema del dólar y resolver el cepo. ¿Qué va a pasar con los fondos buitres? ¿Cuál es la prioridad que tiene ese tema? No, tampoco es lo sencillo, digo, difícil es lo otro. Esto, si los demás países del mundo lo han logrado, 99 de cada 100 no tienen ni inflación de dos dígitos y creo que ya ninguno tiene cepo. ¿Para ahí hay diferencia entre el corto y el largo plazo? Digo, ¿resolver esto en el corto plazo es más complejo? Es el mismo desafío. El largo plazo necesitamos mediano plazo la inflación porque no va a ser de un día para el otro. Ahí uno necesita tener un gradualismo justamente intentando acompañar el proceso y no trayendo una recesión. Creo que lo que queremos evitar todos es que otra vez caigamos o se agudice la recesión en la cual ya estamos. Acá el desafío es que arranque la Argentina y lo antes posible volvamos a crecer. ¿Tiene conocimiento el grupo de bancos que tienen una propuesta para resolver el tema de los fondos buitres? Sí, hemos escuchado muchas alternativas. Vamos a ver por cuál vamos. Creo que lo prioritario no pasa por eso. Es importante, lo he dicho siempre, no quiero tener más peleas ni enemigos sin sentido. La Argentina tiene que ser un país reconocido unánimemente como un país cumplidor, un país que realmente es previsible y confiable y este es un tema pendiente que lamentablemente el gobierno negoció muy mal y ahora hay que terminarlo. Nosotros no vamos a ser mejor que lo que se ha hecho con el Club de París y con Repsol. Estamos convencidos que vamos a conseguir defender los intereses de los argentinos como corresponde. Normalmente a fin de año crecen las demandas sociales, mucho más para un gobierno nuevo como el que empieza. ¿Qué va a ser para evitar esa conflictividad que normalmente aparece y que en esta circunstancia está latente? Estamos trabajando en el tema. Confiamos en que vamos a sortear una Navidad. Esta es una Navidad distinta. Empieza una etapa nueva, hay mucha alegría, hay mucho entusiasmo. Insisto, que va mucho más allá de la elección. Todos sentimos que estamos frente a una nueva oportunidad. Y siento que ese clima va a condicionar mucho a aquellos que quieran de vuelta jugar a la extorsión, a las avivadas, porque muy pocas de esas cosas han sido siempre espontáneas. Néstor Kirchner tenía los superávit gemelos como su argumento de campaña, su argumento económico. Hoy hay déficit. ¿Hay que corregir ese déficit? Obviamente. ¿Cómo? Obviamente. La verdad que cuando él hablaba de eso, hablaba de lo correcto. Por eso la Argentina creció. En algún momento se le perdió en el camino. Hay que recuperarlo. Yo creo que esas son las banderas. ¿Y cómo? ¿Ajustando gasto? Eso es lo que es un país que es sustentable, que es fuerte. Cuando se discute a veces el mercado o el Estado. El siglo XXI es el mercado equilibrado por un Estado fuerte. La falencia de la Argentina hoy es que su Estado colapsó en la defensa del valor de la moneda, de sus infraestructuras, de los compromisos internacionales. Entonces, tenemos que recrear ese Estado fuerte. Este es el desafío. Insisto, para eso hay que tener la fortaleza de no depender. ¿Cómo vas a ir a negociar con un país que su alianza tiene que ser vista en términos estratégicos para tratar de dibujar reservas en el Banco Central? Eso te arrancás 10-0 abajo en la discusión. Me refiero, obviamente, al tema de los chinos. Obviamente, así vas a pagar todo carísimo y encima no te van a comprar nada. Y si no te compran, vos no le das trabajo a los argentinos. ¿Cómo se ordena concretamente? Trabajando sobre el presupuesto, claramente. Nosotros tenemos que trabajar sobre el presupuesto y ver renglón por renglón qué es lo que está pasando. Yo creo que ha habido una enorme incapacidad porque recursos no le faltó a este gobierno. Duplicó la carga tributaria. Es el gobierno que más impuestos cobró en la historia de la Argentina. La Argentina no tiene un problema de ingresos. Tiene recursos suficientes. Tiene un problema que tiene un administrador que ha sido muy ineficiente. Y en ese problema de deficiencia uno de los aspectos que ha sido muy importante ha sido el tema de los subsidios. ¿Qué va a hacer con eso en tanto que tienen también mucho impacto social los subsidios? Bueno, cuidar a aquellos que lo necesitan. Pero yo dije me comprometí a un sistema de tarifa justo y equilibrado. y iremos en esa dirección. Creo que ahí vamos a encontrar la solución a también un problema grave que es la falta de inversión que hace que los servicios se hayan ido deteriorando día tras día. Frentamos un diciembre en el cual todos sabemos que si la temperatura sube de un cierto nivel van a volver los cortes. Y lo que es más grave aún todos sabemos que en la mayoría de las provincias de la Argentina la expansión económica está limitada por la falta de energía. Entonces nosotros necesitamos crecer necesitamos generar trabajo y hoy la Argentina no tiene una oferta energética segura y diversa producto de una mala política energética que tuvo este gobierno pésima la verdad que lamentablemente y desoyendo todas las recomendaciones porque todos los exsecretarios de la energía se juntaron alrededor de una mesa aún no llevándose bien entre ellos para prender a las alarmas hace años hace 5 o 6 años y el gobierno no escuchó y llegamos a este nivel maximizando la importación y teniendo severos problemas de suministro. Durante la campaña muchas veces mencionó que la cuestión de la pobreza sería una prioridad en su gobierno hoy los planes sociales en algún punto enfrentan ese problema qué decisiones tomará al respecto que van a continuar como lo dije en la campaña no cambié porque pasó 24 horas claramente pero también sabemos que toda esa gente está esperando una oportunidad de volver a trabajar entonces decirles que mi compromiso con ellos va mucho más allá del plan mi compromiso con ellos es que ellos y sus hijos van a tener un futuro distinto ¿le preocupa la ansiedad que hay por las soluciones? digo mitad del país le pide ya una solución la otra mitad le pide que no cambie nada no, yo creo que la mayoría pide una solución ya todos saben que así no podemos seguir pero bueno habrá que administrar la ansiedad yo entiendo pero también se ha hablado siempre en esto de predicar con la verdad que soluciones milagrosas no hay para nuestros problemas no hay ningún ser infalible que todo lo sepa yo les dije no me voten a mí si pensaban que era el infalible porque no lo era lo que sí creo que todos los días podemos estar un poco mejor a eso me comprometí a que cada día vamos a ir progresando y un día nos vamos a dar vuelta y van a decir mirá todo lo que hemos hecho y eso nos va a llenar de más energía para continuar ese es el camino no hay manera de un día para el otro revertir insisto o sea por ejemplo en términos de la energía todos estos errores acumulados te llevan como mínimo un lustro para decir no importo lo que no me conviene posiblemente de Bolivia me siga conveniente importar pero el resto no me conviene no le importo más llevo un lustro pero lo importante es que no es cero diez a los cinco años no todos los años vas a tener un poquito más de gas propio y además al tener un poquito más de gas está generando trabajo porque para lograr ese gas hay un argentino que está trabajando en vez de darle trabajo a alguien que no conoces en Catar se lo das a tu hermano y necesita un trabajo en la institución hay un tema que está pendiente para resolver en lo inmediato que es la vacante que ya está en la Corte Suprema y una que se va a hacer el 11 de diciembre hay dos candidatos que ya propuso la Presidenta y es probable que quede pendiente resolverlo durante su gestión ¿ya tiene a los nombres de quienes me ha mostrado una larga lista todavía no hemos elegido los candidatos la verdad que creo que es importante completar esta Corte para mí es un hecho que tiene que también ser una señal por la calidad de las personas a convocar tienen que ser personas incuestionables que la única condición que tienen que cumplir es que no sean ni amigos ni conocidos míos que sean absolutamente independientes y que defiendan la Constitución Nacional el eje es para mí que tienen que ser constitucionalistas lo digo como ingeniero hay que defender la Constitución Nacional ¿en cuánto se devela el misterio de los nombres de todos los nombres del gabinete que por ahora no quiere adelantar? rápido perdón que no estoy listo pasaron 12 horas de que 5 o 6 horas de que pude arrancar ¿pero está previsto que haga alguna conferencia para anunciarlos a lo largo de esta semana? esperemos sí esta semana ya ir presentando varios de ellos pero insisto todo esto va a una velocidad este calendario electoral ha sido enloquecedor bueno todo este otro capítulo a revisar que también me comprometí en la campaña una reforma electoral que le dé más transparencia a la política menor necesidad de recursos más acceso a hacer política ¿va a haber un lugar para los partidos que integraron la coalición en ese gabinete? porque insisto hasta ahora los designados no son sino del partido de pro no para mí yo he tenido la dura durísima pérdida la semana pasada cuando Ernesto me anunció que ponía un stop en su vida dándole prioridad a lo personal la verdad que bueno desde ese lugar me dejó sin argumentos porque yo soy uno de los que reivindica que la vida personal la familia es lo más importante que uno tiene que estar bien ahí para poder llevar su tarea a cabo pero para mí era una persona fundamental yo había adquirido un enorme nivel de confianza con él de respeto que siempre lo había tenido y la parte de afecto así que era el ministro nuestro de justicia así que no es verdad que los designados eran solamente del pro la realidad es que había uno del pro dos del pro y uno del radicalismo pero insisto yo siento que tengo un único compromiso y será hasta mi último día como mandatario que es con la gente con la gente que vive en este país que vi cómo vive vi las falencias que tiene los problemas que tiene y yo le tengo que cumplir entonces yo tengo que convocar a los mejores que para eso me eligieron para que yo elija a los que a mi criterio son los mejores y lo voy a hacer con absoluta honestidad independientemente de qué partido sean pero creo realmente que muchos van a venir por primera vez a la política porque también la política ha tenido un problema de encerrarse en las mismas personas y ha sido mi crítica 25 años siempre gobernados por los mismos cambiar al presidente y siempre los referentes uno mira a lo largo de la historia son los mismos diputados los mismos senadores los mismos gobernadores los mismos intendentes y creo que tal vez si hay intendentes hay una mejor renovación pero creo que necesitamos convocar a los mejores y ahí yo no tengo compromiso ni con la gente que me ha acompañado estos 10 años en el PRO compromiso es con los argentinos en el último año y como parte de la campaña usted visitó más de 100 familias vecinos alrededor de todo el país ¿qué siente que aprendió en esos encuentros en esos lugares? mucho muchísimo porque los seres humanos somos cada uno a su manera únicos y todos vemos cosas distintas ¿no? el famoso tema del vaso medio lleno y medio vacío y ver la realidad a través de sus ojos a mí me nutrió me hizo entender muchísimo la importancia de incluir de escuchar de buscar ver como que cada uno entienda que es parte que cada uno entienda que es importante o sea lo lo mágico lo maravilloso que tiene que tener este proceso es que logremos que cada argentino sienta que él es protagonista que sin él no lo vamos a poder hacer o sea que no hay otra manera no hay otra manera y hasta aquel que se siente olvidado porque hace 7 o 8 años que solamente tiene un plan como vida decirle no nosotros te necesitamos vos tenés que ser parte última pregunta ¿qué cambió desde ayer que se confirmó que había triunfado a hoy que ya es el presidente electo? no sé algo está todo cambiando dentro de mí de mi persona pero pero intento que la esencia sea la misma porque entiendo que hay un rol que que hay como una cosa simbólica pero yo necesito que que estar acá con los dos pies sobre la tierra para tomar las decisiones correctas e insisto no fallarle a aquellos que confiaron entonces intento que todo esto que les pasa un poco también a ustedes no me afecte a mí en mi capacidad de conducir y de estar atento a todo lo que pasa así que iremos acostumbrándonos a este nuevo rol porque claramente no hay una universidad para ser presidente ¿no? uno yo siento que me preparé como tal vez pocos en la vida porque hice muchas cosas a lo largo de mi vida y no llegué como pude haber llegado en el 2003 por casualidad cuando me acuerdo fui a Olivos llevado por mi amigo Ramón Puerta a una reunión con Dualde donde Dualde nos ofreció ser su candidato a presidente justo antes el anteúltimo después vino Néstor Kirchner y le dije que no le dije que no porque yo creía como ingeniero que uno tiene que prepararse para las cosas y que había que entender que había un sistema cómo funcionaba y tenía la vocación de ser alcalde de una ciudad más linda del mundo y la verdad que nunca me arrepentí muchas veces me preguntaron ¿no te arrepentiste? no porque esto tiene que ser tiene que ser por causalidad no por casualidad que son suenan iguales y son muy distintas muy distintas Mauricio Macri muchas gracias gracias a ustedes muchas gracias 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 gracias